... ... Siguiendo con la programación que se está realizando estos meses desde el área de juventud... ...hoy presentamos un taller que va destinado a nuestros jóvenes de automaquillaje. Este taller, como solo tiene el aforo limitado de 10 personas... ...se hará dos talleres para darle así la oportunidad a 20 personas a que puedan formar parte de él. Será un taller de automaquillaje, se impartirá entre dos viernes... ...viernes día 11 y viernes 18, en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. En este curso, en primer lugar, el maquillador, que estará a cargo de David Fergán... ...un maquillador profesional de la provincia de Jaén, explicará con una modelo... ...a diferentes bases del proceso que se tiene que llevar a cabo para un buen acabado y un buen maquillaje. Seguidamente y después de las instrucciones, cada alumna o alumno procederá a maquillarse... ...y así el propio profesor poder corregirle los errores y los fallos. Sí es cierto que no solo es para la gente que quiere aprender a automaquillarse. En este curso también pretendemos que gente que está ahora mismo en proceso de estudiar... ...o que se dedica al tema del maquillaje pueda venir y también formarse. Con lo que, si alguien asiste pero no quiere automaquillarse... ...pues tiene que traer su propio modelo para poder realizar las prácticas de maquillaje. El curso es totalmente gratuito, únicamente las personas asistentes tienen que llevar su propio material de pinceles y maquillaje... ...ya que es con el uso diario de las pinturas que usan día a día. Y para la inscripción, pues desde hoy jueves en la Casa de la Juventud en horario de 5 a 7 o la semana que viene... ...de lunes a viernes en horario de 10 a 1 del mediodía o miércoles y jueves en horario de 5 a 7 de la tarde. ¿Vale? Si hasta completara foro, pues estarán las plazas disponibles para todo aquel que se quiera apuntar entre 16 y 35 años. Vuelvo a repetir que estos cursos son totalmente gratuitos y que lo que pretendemos es bueno. Pues que atendiendo a las necesidades de los jóvenes de nuestra ciudad, era uno de los cursos que se nos había demandado... ...y por eso, pues no solo hacer uno, sino dos, para así poder dar más cobertura a las peticiones de nuestros jóvenes. Sí, porque como solo... Sí, se va a hacer dos veces porque es verdad que darle solo la oportunidad a 10 personas no lo veíamos bien... ...pero si damos más amplitud, incluso si la demanda, pues al final aumenta, se puede ver la posibilidad de hacer un tercer curso... ...ya que el maquillador nos ha facilitado fechas disponibles para poder seguir haciéndolo. Es cierto que estudiantes de estética no lo han demandado, pero bueno, también jóvenes de la ciudad... ...ya que bueno, es muy atractivo, muy interesante, sabes que llegan a las fechas muy señaladas como la Navidad... ...en las que tenemos diferentes acontecimientos y uno, bueno, de los reclamos es pues el tema del maquillaje. Los cursos son de cuatro horas, primero tiene la parte teórica, que es donde el maquillador hace la exposición... ...del maquillaje a una modelo y al final enseña la diversidad del tema del funcionamiento de los contornos, de los colores... ...y después la parte práctica, que es donde uno mismo o se automaquilla o maquilla al modelo o a la modelo que quiera llevar. Gracias. 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 Gracias.